Cumbia Recatate pibito y deja la pasta base Recatate pibito y deja el descontrol Recatate pibito y cartel te hace el aguante Recatate pibito, algo que subo le hará mejor Recatate pibito y deja la pasta base Recatate pibito y deja la pasta base Recatate pibito y deja el descontrol Recatate pibito y cartel te hace el aguante Recatate pibito y deja el descontrol La hará mejor La hará mejor La hará mejor